Muy buenos días y bienvenidos al canal Tras la Verdad SV. Estamos domingo 7 de abril del 2024 y estoy listo y preparado con el amigo Giovanni Galeas para un nuevo podcast en el cual vamos a abordar el tema La Política. Dónde nace, qué significa, cómo funcionan, los problemas que se pueden dar y en este mismo contexto, los problemas también de nuevas ideas que hemos visto recientemente. Todo esto es bajo un análisis del periodista, historiador y escritor Giovanni Galeas, al cual como siempre le quiero agradecer infinitamente por darnos parte de su tiempo, aún estando día domingo, día de descanso, ¿verdad? Para esclarecer desde su perspectiva, pleca análisis, este tipo de situaciones. Don Giovanni, muchísimas gracias. Gracias a ti, Caos. Gracias por darme la oportunidad de poner mi grano de arena en lo que pueda, por supuesto, modestamente, pues, a colaborar para que se entiendan algunos aspectos que son importantes, muy importantes. Entonces, sobre todo en este tiempo, que es un tiempo, estamos en un momento muy particular de la historia nacional, en un momento decisivo. Creo que es aún transicional el momento, pero ya bastante avanzado el proceso. Entonces, creo, espero que esto ayude para entender una situación general que estamos viviendo en el país y cuando se entienden las cosas, cuando se iluminan las cuestiones, se reduce la posibilidad o el riesgo de perderse y de tomar lo secundario por primario o lo terciario o lo inimportante, colocarlo en el lugar del estratégico. Entonces, bueno, cuando tienes clara la base, nunca vas a confundir lo que es meramente táctico con lo que es estratégico. Si no se entiende eso de partida, estamos mal. Y creo que eso se expresa concretamente en algunas actitudes, en algunas anomalías, digamos, que ya veremos en el curso de la conversación, pero gracias a ti, gracias a tu audiencia y en este caso tú siempre dices, si no hicimos un podcast o algo, es mi responsabilidad. Hoy sí yo tuve un pequeño de... la responsabilidad es mía. Tuve una cosa que hacer antes y me tardé un poquito. Pero bueno, aquí estamos, Caos. Listo y preparados, como siempre. Don Giovanni, este podcast como tiene que ver con la política, porque muchos ven como sinónimo de política corrupción y corrupción política. Quiero preguntarle, ¿cómo nace realmente la política? ¿Por qué? Porque si comenzamos a leer, vemos que es bastante ambiguo, como que no queda muy claro dónde es que nace directamente, aunque hay temas con Aristóteles, algunos temas coyunturales hay por 1600 en Europa, etcétera, etcétera, específicamente en Alemania. Pero usted podría darnos un poco de luz, ¿cómo es que nace realmente el concepto política y esta forma de hacer gobierno? Correcto. Antes me interesa mucho que dijiste que se asocia, suele asociarse la política en términos generales. Y es razonable, es natural, que suele asociarse la política con la corrupción. Sí. Y hay un dicho que se ha establecido prácticamente a nivel global, a nivel mundial, de... Es una percepción que ha tomado carta de ciudadanía. La política es sucia. No es así. No es verdad. El problema es que ha habido distorsión de lo político. Exactamente de lo político. Y antes de darte la explicación puntual que me pides, si voy a decirte algo, en el caso de El Salvador, esa distorsión, por supuesto que empieza desde... ya para el Estado moderno salvadoreño, empieza desde el momento mismo de la independencia de España, en el acta de independencia. Ya hay una anomalía gravísima. Pero eso que pasó ahí, esa anomalía, de la cual podemos hablar después, de la que estoy hablando, eso no es político. Eso es una distorsión. El problema es que, después de los acuerdos de paz, creo que se dio otro gran... un aumento de distorsión de lo político. Y es que, desde el gobierno tomó carta de ciudadanía, una percepción que decía que... los políticos mismos comenzaron a decir, o quienes ejercían funciones políticas, comenzaron a decir, los actores políticos, tanto del FMLN como de ARENA, y eso se sigue repitiendo ahora, no politicen, eso no se politiza, no hay que politizar el tema económico, no hay que politizar el tema de salud, no politicen el tema de educación, eso es un error. Y se comete hoy, y lo cometen políticos, incluso de nuestro lado. No, no hay que politizar tal tema, hay que politizarlo todo, sobre todo esos temas, economía, salud, educación, por supuesto que hay que politizarlos. Decir, no hay que politizar, es dar, asumir, dar por sentado, que efectivamente la política es sucia, es ociosa, es sinónimo de corrupción, eso no es verdad. Bueno, por lo menos esa es mi tesis central. Ahora contestando concretamente tu pregunta, ¿dónde nace? Hay dos ideas, una es, hay política desde que hay historia humana, desde que hay homo sapiens, hay política desde el principio de la historia, de las sociedades, esto es muy difícil definirlo, muy difícil, es más cómodo, y más sensato pensar, que la política, como tal, como política, nace en Grecia. Sabemos que Grecia estaba constituida, por varias ciudades de estado, la ciudad, era un estado, Tebas, Atenas, Esparta, Esmirna, eran ciudades de estado, y las ciudades se llaman polis. El asunto que convoca a todos los ciudadanos, lo que se llama el interés general, o interés común, o general, sinónimo de interés de los ciudadanos, de los habitantes de esa ciudad, como en toda, llamémosle ciudad, estado, país, nación, como sea, hay grupos diversos, hay pluralidad, hay grupos diversos, y los grupos son grupos de interés, diverso, unos son comerciantes, otros son profesionales, en fin, otros se dedican a otras ramas, a la industria, en fin, y cada quien tiene intereses específicos, cada grupo, gremio, sector, tiene intereses específicos, hay intereses diversos, y contrapuestos, ¿cómo se logra conciliar, intereses diversos, o contrapuestos, para que la vida social sea armónica? ¿Cómo se logra eso? Entonces, antes de la política propiamente dicha, que es lo que los griegos, aportan a la historia de la humanidad, antes de la política, que pensaron Sócrates, Platón, Aristóteles, los tres son importantes, Platón también, fue un enorme papel, y el orden es ese, el fundador del pensamiento, del proyecto ilustrado de Sócrates, Platón es su alumno, y Aristóteles es alumno de Platón, esta es como la tríada, digamos, lo que ellos, definieron, es que hay dos estados, o, dos condiciones, o hay civilización, o hay, barbarie, recuerda, que en la historia, está llena, tanto en el imperio romano, como, en esa Grecia, primaria, original, en aquella Grecia, se hablaba de bárbaros, y los romanos, también hablaban de bárbaros, que era gente, que vivía, sin política, y por qué, qué define la barbarie, ahí prima la fuerza, no la razón, y la palabra, es decir, el diálogo, las cosas se resuelven, por la vía del más fuerte, el que manda, es el más fuerte, y el que hace, o impone, es la fuerza, por lo tanto, el más fuerte, no sea individual, o sea como grupo, civilización, que viene de, polis, es, la ciudad, civitas, es la ciudadanía, pero también, ciudad, para los romanos, esas raíces, griegas y latinas, son, primas hermanas, no, la una, viene de la otra, de civitas, es ciudad, para los romanos, polis, es ciudad, para los griegos, civitas, es la ciudad, y la ciudadanía, sus habitantes, polis, es la ciudad, y sus habitantes, entonces, el problema, es que los griegos, se preguntaron, cómo podemos hacer, para que vivamos, en armonía, y se puedan conciliar, los intereses diversos, y contrapuestos, cuando hablamos, de esa parte, de esa Grecia clásica, estamos hablando, de 600, 400, 500 años, antes de Jesucristo, 300 años, antes de Jesucristo, estamos hablando, bueno, hay un ejemplo, que para mí, es clásico, yo siempre lo tomo, el del río, el río, es un bien natural, el río fluye, y atraviesa, distintas, propiedades, yo soy dueño, de este terreno, pero el río, pasa por mi terreno, y, pasa, y se va, al terreno, del vecino, y al terreno, del otro, y del otro, y todos nos beneficiamos, del agua del río, pero, qué pasa, si yo, que soy dueño, de mi terreno, hago una represa, y pongo una retranca, al río, y no dejo, que fluya el agua, hacia los terrenos vecinos, yo soy dueño, de mi tierra, pero no del río, el río, es una propiedad, común, no puedo ser dueño, del río, no se puede, comprar un río, ni se puede, vender un río, el río, es para beneficio, general, para beneficio, común, no lo puedo, ni retrancar, ni desviar, con un canal, el río, para hacer regadillos, solo para mi propiedad, porque dejo sin agua, al otro, y el otro, entonces, no puede cultivar, y todos los problemas, que se derivan, de no tener el agua, entonces, cómo hacemos, para que, el vecino de allá, que tiene fusil, o que tiene machete, o que, muy fuerte, ponga la retranca, y yo, porque soy más débil, no le puedo reclamar, porque me pego un balazo, eso es barbarie, ahí se impone la fuerza, no hay manera, bueno, los griegos hicieron, esta pregunta, cómo podemos hacer, para vivir socialmente, en armonía, entonces, hay un método, ese método, se llama política, es un método, para vivir, en armonía, socialmente, y, este método, tiene aplicaciones, prácticas, para que, sea imposible, que un vecino, tranque, o, interrumpa, el libre fluir, del río, hay que prohibir, que hayan retrancas, en los ríos, o deviaciones, en canales, que impiden, que el agua fluya, para todos, no, entonces, que se debe hacer, legislar, poner una ley, en la que estemos, de acuerdo todos, que eso, se puede hacer, sin recibir, una sanción, una condena, una sentencia, por haber hecho algo, que está prohibido, por la ley, ley, es importante, pero, ¿cómo se elegirla? Bueno, los ciudadanos, en la antigua Grecia, se reunían, en la plaza pública, en el agora, y, como eran ciudades, pequeñas, podían ir, todos los ciudadanos, no los extranjeros, no los esclavos, y no las mujeres, en Grecia, esa era la democracia, de ellos, solo los ciudadanos, los ciudadanos, eran adultos, nacidos, en Tebas, en Atenas, en Esmirna, en Esparta, no los extranjeros, no pueden, opinar en esto, ni las mujeres, ni los esclavos, solo los ciudadanos, así llamados, por esas razones, no son, ni extranjeros, ni mujeres, ni ciudadanos, ni, ni, ni esclavos, entonces, se reunían, y decían, el problema es, que vamos a discutir ahora, porque todo el mundo quiere discutir esto, es tal problema, el del río, entonces, hay que legislar, y entonces, bueno, se llevaban unas actas, unas tablas, y se iban, usted que opina, usted que opina, usted que opina, usted que opina, y opinaba la asamblea, por un problema de escalas, no se puede hacer eso ahora, porque ya no son ciudades, estados, son países, no se puede reunir todo el mundo, en la plaza libertad, no se puede hacer eso, pero son los representantes, de los sectores, exacto, se crean entonces, los métodos, como, bueno, la democracia, es un método, de la política, la política, es un método, para vivir bien socialmente, la democracia, es un método, de la política, dice, las decisiones, se toman por mayoría, 50 más 1, y, se hace lo que dice, el 50 más 1, la minoría, cata las decisiones, de la mayoría, este es el principio básico, entonces, ya dijimos, que nace, en Grecia, entre 400, 500, 400 años, antes de Jesucristo, esto es lo que conocemos, hoy, como política, ha tenido, diversos momentos, evolutivos, pero no, diferentes nacimientos, la política, nació ahí, ok, ok, esto responde, tu pregunta, bueno, yo tenía más preguntas, en referente a esto, pero yo creo, que usted ya, ya lo dejó más claro, por ejemplo, cuál es la etimología, o el significado, de política, yo creo que ya quedó, bien claro, pero si usted lo puede, sintetizar, sería una buena idea, sí, es, política viene de polis, y es, el método, para vivir, en armonía, en la polis, en la ciudad, en el estado, en el país, en la nación, con el nombre, que es la política, el método, para poder vivir, en armonía, socialmente, ese método, es la intermediación, la política, es la intermediación, en la diversidad, o pluralidad, de interés, en la puesta, en armonía, de los diversos intereses, y de los intereses, incluso contrapuestos, para que no prime la fuerza, prima, el diálogo, es decir, la palabra, la palabra, sobre la fuerza, esto, esto es básicamente, la cuestión, etnológica, viene de, política, y en el caso, de la raíz latina, pues viene de civitas, por eso, civil, por eso, incluso de polis, viene lo público, también, claro, ok, Don Giovanni, yo creo que esto, ya quedó bastante claro, pasemos a, cómo se encuentra, la política, en nuestro país, y me refiero, en la actualidad, hoy, 2024, teniendo, tomando como punto, de partida, todo lo que usted ya explicó, cómo se encuentra, bien, Carlos, sí, es bueno, que arribemos, solo un, un pequeño paréntesis, es que, los diferentes, desarrollos evolutivos, de la política, en función, de diferencias geográficas, diferencias climáticas, de un montón, de la diversidad, pues, en unos países, hace mucho frío, en otros países, los tropicales, mucho calor, ¿no? En unos, bueno, eso determina, los ciclos económicos, también, los internos, cuando hay nevadas, bueno, requieren, en cierta, actitud, poner ciertas trabas, a la actividad, económica, digamos, los inviernos, fuertísimos, que hay en países, como Rusia, o en algunas regiones, de los Estados Unidos, Canadá, en Europa misma, y otra cosa, es el clima tropical, en función de esas diversidades, se van dando matices, de organización social, de organización política, ¿no? Uno de esos momentos evolutivos importantes, es una discusión, que debemos asumir, antes de venir ya al país, es, es, que, hay un sociólogo, alemán, Max Weber, que es muy importante, muy importante, en la discusión, de la política, y Max Weber, establece la política, como, siempre, sobre la base de, de la civilización, y barbarie, pero yo creo, que es de los, que primero, y de, de manera, más fundamentada, establece, una de las definiciones, políticas, que es política, como conquista, y preservación, del poder, esto es importantísimo, política, como conquista, y preservación, del poder, porque, como hay grupos diversos, tiene que haber, un método, de una manera, en que, bueno, los más grandes, los más fuertes, hay un día, exactamente, el método, es el político, entonces dice, bueno, la política, fuera de ser, ese método, que ya he descrito, también, tiene una excepción, que es, conquista, y preservación, del poder, en este sentido, política, es arte, de gobernar, tiene que ver, con el ejercicio, de gobierno, la mayoría, vota, por ese partido, y el partido, como yo lo he repetido, esto, nunca hay que olvidarlo, por definición, no es un entero, el partido, es una parte, de la sociedad, este es un grupo, no es toda la sociedad, nuevas ideas, no es toda la sociedad salvadoreña, por muy mayoría que sea, es una parte, de la sociedad salvadoreña, que logra imponerse, porque tiene más diputados, porque tiene el ejecutivo, y el legislativo, nombra, al resto, de la institucionalidad, que son las elecciones, de segundo grado, entonces, pero, en base de un método, político, no es imposición, por la fuerza, sino por un acuerdo, que es constitucional, hay leyes secundarias, hay ordenanzas, decretos, reglamentos, y hay la ley primaria, la que está sobre todo, que es la constitucional, bueno, entonces, más güeber, es el que define, el que mejor define, la política, como preservación, conquista y preservación, del poder, pero esa es una reducción, eso es importante, en la política, es un factor, de la política, pero sería, incorrecto, asumir, que eso, esa definición, engloba, todo lo político, es parte y parte, conquista y preservación, del poder, pero, sería tan incorrecto, decir, que eso es lo político, como decir, que lo político, es lo meramente, electoral, no, lo electoral, es una parte, de la política, la conquista, del poder, es una parte, de la política, la preservación, del poder, es parte, de lo político, pero no es todo, lo político, lo político, no se reduce, tampoco, a la actividad, de los partidos, o de las cúpulas, partidarias, que esas son, burocracias, partidarias, por eso, en su sentido, más amplio, política, no es solo, conquista y preservación, del poder, es el método, para que la sociedad, viva en armonía, conciliando, intereses diversos, y dispuestos, a través, de un pacto, fundacional, de un pacto, que refleja, el interés general, ese pacto, es la constitución, a eso nos, atenemos todos, y el primer pacto, es, delegar, el monopolio, del uso de la fuerza, en el estado, en el gobierno, yo individuo, aunque tenga un fusil, una pistola, un machete, no puedo dispararle a otro, sin tener consecuencias, porque yo, he delegado, como ciudadano, el monopolio, del uso de la fuerza, en el estado, eso lo puede hacer, la policía, y el ejército, pero no yo, yo puedo defenderme, y probar en tribunales, que si disparé, y herí, o, maté a alguien, lo hice en defensa propia, en ese caso, el estado me asuelve, no, pero yo no puedo, ir a matar a otro, porque me cae mal, para eso, hay, te cae mal, este hace cosas, que te afectan, tu interés, ve a quejarte, a la policía, a la fiscalía, a las instancias respectivas, y eso se dirime, en, en un tribunal, según, una serie de leyes, correcto. Ok, perfecto, presumo que este cambio, de, de, de concepto, por decirlo de buena manera, don Giovanni, porque inició con un grupito, de personas, el tema político, pero, con el mayor, iba pasando el tiempo, se fue ampliando, tanto, que, se requería ya de representantes, porque no todos los salvadoreños, podrían estar en una asamblea. Es correcto, es correcto, porque, eh, cuando yo dije, que los partidos, no son lo político, no se reduce, lo político, a, la actividad partidaria, y expliqué, que partido, por definición, es un entero, bueno, entonces, ¿qué es un partido? es un instrumento, de lo político, la actividad partidaria, es meramente instrumental, no es un fin en sí misma, un partido, no es un fin en sí mismo, la sociedad, no se agota, en un partido, por muy mayoritario, que sea, entonces, ¿qué es un partido? Es el reflejo, de diversos grupos, de interés, claro, hay, un, sector, que tiene, cierto tipo, de intereses, y se ve reflejado, sus intereses, sus convicciones, en un partido, que se llama, demócrata cristiano, porque ese sector, es cristiano, probablemente, católico, y cree, que lo político, debe ser un derivado, de la doctrina social, de la iglesia, entonces, tienen su partido, que representa, sus intereses, ese partido, se llama, demócrata cristiano, hay un partido, que piensa, que lo primordial, sobre todo, es el interés nacional, y entonces, esos, que se constituyen, en grupo, de nacionalistas, tienen un partido, que se llama, Partido de Conciliación Nacional, o Alianza Republicana Nacionalista, definen como, lo primordial, el cuidado del Estado, de la nación, otro grupo de nacionalistas, se agrupan, y ven reflejados, sus intereses, en el frente, farabundo, martí, de liberación, nacional, o nacionalistas, los dos, los dos, eso, eso es lo primordial, no la doctrina social, de la iglesia, no, y hay, otro grupo, que dice, mira, me interesa, lo, lo, lo piadoso, lo solidario, que es la doctrina social, de la iglesia, no tengo problemas, con eso, me interesa, preservar, los intereses, de la nación, no tengo problemas, con eso, pero, me interesa, pero no me interesa, definirme, de izquierda, o de derecha, como nacionalista, o como, demócrata cristiano, los intereses, de todos, del conjunto, no todos, son demócratas cristianos, ni todos, somos nacionalistas, entonces, yo quiero crear, un instrumento, que esté por encima, de esas diferencias, y que resuelva, los problemas, del interés general, hoy por hoy, en el salvador, ese partido, se llama nuevas ideas, cuyo, jefatura, líder, liderazgo, no cree necesario, definirse ideológicamente, de izquierda, de derecha, conservador, liberal, no, es más pragmático, dicen, lo que tenemos que hacer, es resolver el problema, de todos los salvadoreños, de todos los que vivimos aquí, el gran problema, Macaos, el gran problema, es que, sea como sea, en el desarrollo, de la política, a partir de una definición, muy básica, de civilización, y barbarie, pero, hay otra definición, igualmente importante, es, élite, o pueblo, élite, o mayoría social, mayoría popular, tan importante, como civilización, o barbarie, es esta segunda división, élite, un pequeño grupo, de poder, económico, porque tiene, propiedad, sobre, extensiones enormes, de tierra, y unos no tienen tierra, porque tienen, cultivos, tienen café, tienen caña, tienen azúcar, algodón, en fin, tienen industria, tienen comercio, y ese pequeño grupo, en El Salvador, es emblemático, el tema, de las 14 familias, fundacionales, de la oligarquía nacional, con apellidos propios, no, esa élite, usurpa, el derecho natural, de la soberanía, del pueblo, es una usurpación, por parte, de un pequeño grupo, poderoso, que subyuga, a una mayoría, a la que somete, a la ignorancia, con muy poca educación pública, o encareciendo, la educación privada, y deteriorando, la educación pública, entonces, tienes grandes cantidades, de alalfabetos, tienes, escasez, de medicinas, y escasez alimentaria, escasez de oportunidades, escasez salarial, y los que reciben, los beneficios, nacionales, es este pequeño grupo, los oligarcas, la élite, ¿cómo haces entonces, para extender, los beneficios, que da, la tierra, el ingenio, las capacidades, de la nación, ¿cómo haces, para hacer justicia, distributiva, y justicia, retributiva, al final, eso se llama, justicia social, no, al final, eso se llama, justicia social, cuando radicalizas, el tema, de la justicia social, y, pones al pueblo, en guerra, contra la élite, contra la oligarquía, pero radicalizas, el tema, de la justicia social, bueno, te volviste, de izquierda, guerrillero, quieres aplastar, a la parte, elitista, digamos, e imponer, una nueva dictadura, que en términos históricos, se llama dictadura, del proletariado, o de los trabajadores, no, y al final, esto no resolvió nada, eso ya se vio, en el caso, del campo socialista, bueno, esas son, como las dos grandes, digamos, civilización, barbarie, élite, o mayoría popular, quienes mandan en un país, manda la mayoría, esa es la democracia, en su sentido, latos, dime. Ok, me parece muy importante esto, según su análisis, Nuevas Ideas, entonces, no se ha casado con ninguna ideología, ninguna. Ok, no se ha casado con ninguna. Pero no excluye, no excluye, a ninguna, por eso es que Nuevas Ideas es tan grande, porque en Nuevas Ideas caben, demócratas cristianos, exmiembros del PCN, exmiembros de ARENA, exmiembros del FMLN, o sea, nacionalistas, cristianos, angélicos, entonces, amplía, el, amplía la gama, digamos, no es excluyente. En ese punto, Cabo, es bien importante, por lo que vamos a discutir después, de los problemas que hay aquí, en El Salvador, concretamente en Nuevas Ideas, en las coyunturas pasadas, recién pasadas, ahí es bien importante entender, dónde trazas la línea divisoria, en política siempre hay un ellos y un nosotros, siempre, y en todo mito fundacional, de un país o de una nación, siempre hay un ellos y un nosotros, por eso la constitución norteamericana, que es ejemplar en tantos sentidos, comienza diciendo, nosotros el pueblo, ¿quiénes son ellos? No solo los ingleses, de lo que era Colonia, no, también la élite, también la élite local, todos en el mismo canasto, nosotros la mayoría, entonces, cuando trazas la línea divisoria, entre ellos y nosotros, obviamente va a ser más reducido el sector al que representas, si nosotros somos demócratas cristianos y los demás, ellos son todos los demás, ellos son PCN, ARENA, FMLN, PDC, digo, nosotros demócratas cristianos, si trazas esa línea divisoria, vas a ser muy reducido, entonces la línea divisoria, la trazó el FMLN, nosotros los de izquierda, los de izquierda revolucionaria, o de izquierda armada, podía haber izquierda, pero electoral, entonces no, nosotros somos los de izquierda armada, bueno, pero había una izquierda electoral, pero había una derecha, de la línea divisoria, la traza entre izquierda y derecha, ARENA traza la línea divisoria, entre nacionalistas y comunistas, nuevas ideas dicen no, la única línea divisoria de ellos y nosotros es, nosotros somos el pueblo, el interés general, ellos son la élite, la minoría, por eso es, nuevas ideas están grandes, dime. Ok, ok, bueno, vamos ya directamente al tema de nuevas ideas y los problemas internos, pero fíjese que, bueno, antes yo creo que me parece importante hacer una aclaración, porque usted al principio dijo dos palabras que me parecen muy relevantes, táctico y estratégico, ese concepto yo lo entiendo en modo guerra, pero en modo política, ¿qué significa? Bueno, la estrategia es la suma de las ideas que conforman tu hoja de ruta, es decir, yo como país con tales condiciones, con tal potencialidad, con tal escasez de recursos, pero con tales potencialidades, yo estoy ahora en un estadio de subdesarrollo, no ha sido posible por las razones que sean, desarrollar mi país, toda su potencialidad, y entonces estoy en ese estadio, que es una definición sociológica, que se llama subdesarrollo, antes del desarrollo, y mi sociedad es sumamente desigual, hay un grupito de ricos y una inmensa mayoría de pobres, pobres y de gente en extrema pobreza, pero un grupito de multimillonarios, esto te lleva de entrada a un tema de injusticia social, exclusión, marginación, inequidad, en la distribución de la riqueza nacional, donde el 1% es poseedor de más del 90% del suelo, por ejemplo, de la tierra, de la riqueza nacional, el 1%, y el 90% que se joda, no, esos son mis empleados, bueno, entonces, la idea, por tanto, es que, ascender al desarrollo, subir, ascender, avanzar, al desarrollo, es equivalente a la mayor cantidad, o es equivalente a conseguir una mayor equidad, en la justicia distributiva y retributiva, una mayor equidad en los beneficios nacionales, una ampliación enorme de la clase media, reducción de desigualdad, eliminación de la extrema pobreza, y progresiva eliminación de la pobreza, que los pobres pasen a la clase media, la clase media se amplía, hasta casi el 90%, 90 y tanto por ciento de la sociedad, y ahí están los ricos, que son poquitos, pero pagan, tienen que pagar impuestos, y no abusan, de la clase media, que si tiene salud pública, que si tiene educación pública, y que si tienen beneficios económicos, del Estado, porque el Estado, les ha dado, ha logrado reducir la desigualdad social, esto es hablar de desarrollo, esto es Dinamarca, Suecia, Suiza, no, países que, una vez desarrollados, una vez eliminada la pobreza, ampliada la clase media, y acotado el poder, de los muy ricos, necesita cada vez menos policías, y necesita cada vez menos cárceles, porque a través de la educación, de la salud, y de una, estamos al aire, sigo hablando, sí, 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 ok, a través de eso, de salud, educación, beneficio económico, y tal, generalizado, crece la cultura ciudadana, yo no tengo necesidad de robar, no tengo necesidad de hacer trampa, no pagar impuestos, porque el Estado no me roba, utiliza lo que yo le doy de impuesto, para darme una educación, de alta gama, darme salud de alta gama, eso se expresa, en servicios públicos, en servicios que el Estado presta, a todos, eso es el interés general, ok, yo te, tú me pagas impuestos, hasta el 40, 50% de tus ingresos, pero yo te lo regreso, en un excelente sistema público, de educación, de salud, de seguridad, no tienes por qué quejarte, no tienes por qué andar robando, si quieres vivir debajo de un puente, si no quieres estudiar, si quieres enfermar, que intoxicarte con drogas, o con alcohol, con lo que sea, bueno, ese es tu problema, ya es tu elección, parte de tu libertad, y ahí están los homeless, o el clochard famoso en Francia, que se elige vivir bajo el puente, pues, y como vagabundo, en la calle, pero esa es elección, esa es una elección, Giovanni, entonces para entenderlo un poco mejor, estratégico sería la ruta, para llegar a un objetivo, y lo estático sería, cada uno de los pasos, que se van consiguiendo, para llegar a ese objetivo, dentro de esa ruta, y tienes razón, se entiende mejor, en el terreno militar, en el terreno de la guerra, es decir, la estrategia, es ganar la guerra, es cómo vas a ganar la guerra, y la táctica, es cómo ganas cada batalla, y cómo ganas cada batalla, en función, de una serie de principios, de los cuales no se ocupa, la estrategia general, sino la táctica, la táctica, tiene en cuenta la composición, sobre todo el terreno, el punto uno, es en qué lugar vas a pelear, si vas a estar, en arriba, en altitud, en la altura, o vas a estar abajo, entonces, lo mejor es elegir el terreno, que tú, elijas el terreno de combate, y tomar la altura, ya tienes una ventaja de entrada, bueno, entonces, cada batalla, tiene sus propiedades, esas son tácticas, y hay individuos, que tienen talento táctico, son grandes jefes tácticos, pero tienen, muy pocas, habilidades estratégicas, por el contrario, hay individuos, que tienen una gran capacidad, estratégica, y normalmente, el gran estratega, normalmente, ha sido, un buen táctico, ha pasado por, haber, sido, muy eficiente, en lo táctico, y es así, como llega a ser un estratega, esta es la, como el recorrido natural, esta es la diferencia, digamos, entre táctica y estrategia, confundirlos, es bien peligroso, sí, sí, porque entonces, cada batalla, crees que es la guerra, y le pones toda la carne al asador, y te agitas, en algo, que no merece, ese nivel de agitación, ni de gritería, ni de desesperación, el problema, es ganar la guerra, te dan tres brigadas, para ganar una ciudad, y en el primer punto de control, las mandas todas, exactamente, bueno, Giovanni, don Giovanni, problemas internos, de nuevas ideas, las últimas semanas, ha habido mucho revuelo, en las redes sociales, han habido cuestionamientos, a la dirigencia, por unos audios, que se han filtrado, por unas conversaciones, y todo lo demás, que seguramente, usted ha estado al tanto, mediante la red de X, ¿cómo analiza usted, entendiendo ya, que es política, que es táctico, que es estratégico, y otras cosas más, que son relevantes, esta situación interna, además, también tomando como punto de partida, lo que usted ya dijo, nuevas ideas, no se ha cerrado, a un tema ideológico, sino que ha abierto la puerta, por decirlo de una manera, de par en par, y ha ingresado el que ha querido, esto ha llevado también, a diferentes corrientes, dentro de las propias nuevas ideas, y formas de pensar, y todo lo demás, pero bueno, es correcto, es correcto, todo eso, todo eso, me lleva, a lo que la pregunta que le hice, ¿cómo evalúa usted, todos estos problemas? Los problemas en todo grupo, son naturales, todo el que avanza, corre el riesgo de tropezarse, no, la única manera de no tropezarte, es quedarte quieto, logra, la inmovilidad absoluta, siéntate debajo de un árbol, en flor de loto, medita, y no vas a tener problemas, probablemente hasta logres levitar, como los mojes budistas, no, pero no te vas a tropezar, si no caminas, no, el problema es que el mojo budista, también necesita, aunque sea media taza de arroz, bueno, la tiene que pedir, la tiene que ir a traer, alguien se la va a dar, como sea, pero tiene necesidades, entonces es natural, que hayan problemas, no es antinatural, no es extraño, que nuevas ideas, periódicamente, enfrente problemas, más o menos importantes, más o menos graves, y sobre todo, por esta característica, que yo he mencionado, en nuevas ideas, es tan enorme, ese partido, y tan, más enorme, el movimiento, que no es afiliado, al partido, pero que es afín, a los liderazgos del partido, al líder del partido, o al partido mismo, el movimiento es enorme, pero no todos los del movimiento, están afiliados, los del movimiento, pueden hablar, tienen voto, tienen voz, pero no tienen voto, en las decisiones internas, del partido, en el partido, solo votan los afiliados, el partido, es la suma, de sus afiliados, y sus diferentes instancias, organizativas, desde la base, los directores municipales, departamentales, nacionales, la directiva, el presidente del partido, eso es lo natural, todos los partidos, son jerarquizados, el movimiento no, el movimiento no, bueno, hay más libertad, en el movimiento, digamos, el partido, tiene unos estatutos, que tienes que respetar, cuando se va a elecciones internas, se eligen las autoridades, quienes las eligen, la suma, de los afiliados, no, los, del movimiento, en las internas, de nuevas ideas, solo votan los afiliados, de nuevas ideas, yo no soy afiliado, al partido, por lo tanto, yo no voto, pero tengo una afinidad, prácticamente infinita, con este movimiento, y su liderazgo, le tengo admiración, cariño, respeto, agradecimiento, a nuevas ideas, pero, no puedo votar, en las internas, por ese sencillo, tema, que es el de, administrativo, que es el de la afiliación, cuando es elegido, una autoridad, el presidente, su junta directiva, como se llame, comité central, comisión política, como se llame eso, cuerpo de emisarios, como se llame, y luego, sus diversas instancias, directivas, eh, nacionales, departamentales, eh, municipales, autoridades, no, eso es jerarquizado, obviamente, una vez que son elegidas esas autoridades, tienen la legitimidad del voto, de los afiliados, y son elegidos para un periodo, eh, determinado, tres años, o lo que sea, durante esos tres años, esa persona elegida, para tal cargo, debe cumplir ciertos requisitos, que no son imaginarios, ni voluntarios, ni libres, no, están escritos en un cuerpo, de principios que se llaman estatutos, para ser eficiente, en el cargo, que ocupas, tienes que respetar, ser fiel a los estatutos, de nuevas ideas, si violas los estatutos, de nuevas ideas, bueno, tendrás diversas sanciones, cuya, eh, más grave, es la expulsión del partido, te expulsa el partido, y si ha sido muy grave, el partido te expulsa, y la policía te captura, no, y vas a juicio, y probablemente a la cárcel, eh, esto es de sentido común, extrañarse, porque hayan problemas, y poner el grito en el cielo, romperse la camisa, porque salió ladrón, un diputado, porque salió prepotente, un directivo, eso es un poco inmaduro, eso es tener muy poco pensamiento político, la política tiene problemas, precisamente se trata de arreglar los problemas, yo aprendí un principio, que es el más importante que rige mi vida política, mi razonamiento político, es en política los problemas no se discuten, se resuelven, yo doy por sentado que la discusión es parte de la solución, pero mi prioridad no es discutir, eso es ocioso y estéril, quien le da primacía al debate, a la discusión, está equivocado, políticamente hablando, un filósofo puede discutir toda su vida, un político no, el problema de la política es resolver, los problemas se resuelven, no se discuten, discutir es parte de la solución, pero es un factor nada más, una parte que tienes que superar rápidamente, las discusiones pueden ser más o menos abiertas, no pueden ser todas las decisiones políticas, todas las discusiones políticas abiertas a todos, no se puede, por eso es jerarquizado, hay problemas que trata la directiva nacional, hay problemas propios de la directiva departamental, hay problemas propios de la directiva municipal, pero hay otro principio, que es el de que los organismos inferiores, en un partido político, se someten a los organismos superiores, obviamente la directiva municipal se somete a la directiva departamental, y la municipal y la departamental se someten a la directiva nacional, el presidente del partido, la cabeza del partido, o su máximo liderazgo, tiene, por ser el máximo liderazgo, tiene algunas ventajas, que puede ser doble voto, un voto preferencial, digamos, y hay cuestiones que el partido discute al interior, que se discuten en las instancias respectivas, esto es así, no todas las discusiones pueden ser abiertas, tienes que cuidar tu salud partidaria de los ataques de los adversarios, por ejemplo, que van a estar pendientes de tus discusiones, y van a querer meter mano en tus discusiones, también eso es natural. Giovanni, perdón, Giovanni, le quiero preguntar, ya que estamos hablando acerca de que Nuevas Ideas es jerarquizado, tiene una línea de mando, por decirlo de alguna manera, ¿qué papel ha jugado la dirigencia de Nuevas Ideas, en medio de estas polémicas que se han desatado, por un diputado, por unos aliados de Nuevas Ideas, ¿qué papel ha jugado la dirigencia? Me parece importante entender eso, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué pasó con aquel, y con el otro, y con esto, y qué? Bueno, mira, Carlos, hay estilos de gestión, hay estilos personales de gestión, Nayib Bukele tiene un estilo personal muy definido, muy marcado de gestión presidencial, y de gestión de liderazgo, es tan marcado, que puede ser hasta predecible en algunos de sus aspectos, puede más o menos intuir por dónde va a salir Nayib, aunque no conozca los detalles específicos, pero ya conoce, ya tenemos experiencia con él como presidente, y más o menos sabemos algunas de sus características, la velocidad, la audacia, la firmeza, la valentía, eso ya lo sabemos, más o menos podemos colegir por dónde va, ese es el estilo personal de Nayib, de gestión política, de gestión pública, bueno, hay quien no tiene ese estilo, digamos, hay quien es menos expresivo, o es menos dotado para la comunicación, no, es más reservado en la comunicación, evidentemente Sánchez Serena es otro estilo, negativo, lento, lento, sin coordinación lógica o verbal, en fin, una calamidad, bueno, pero hay diversos grados, diversas modalidades, ciclísticas, y entonces, digamos, hay un presidente de partido, que es, eh, eh, el señor de, de arena, Sade, digamos, Sade, García Sade, sí, habla hasta cuando no tiene que hablar, o de cualquier cosa, y llega a decir a un programa, es que la seguridad no se come, o sea, no lo, no lo pensó antes de, de decir esa barbaridad, bueno, pero habla de lo que no tiene que hablar, y aparece en lugares donde no tendría que aparecer, y patrocina pleitos que no debería tener ese partido, o de administrarlos mejor, y se pone a pelear con sus diputados, y ahí están los resultados de ese partido, entonces un presidente debe, un presidente partidario, ejercer desde su propio estilo, desde su modalidad de liderazgo, actuar con mucha prudencia, con mucha moderación, con mucha prudencia, ese viejo dicho, de que la ropa sucia se lave en casa, no se la inventó el pueblo por ocio, es verdad, hay cosas que corresponden, definir y decidir, a mí, a mi esposa y a mis hijos, no a mis vecinos. Don Giovanni, se podría entender, discúlpame que le interrumpa, pero me parece muy importante, se podría entender entonces, que hay investigaciones, dentro de nuevas ideas, o llamémosle reuniones, para resolver todo esto. Vamos a llegar a eso, tengo un poquito de paciencia, creo que es importante esta lógica, hay problemas de mi casa, que resuelvo yo, con mi esposa y mis hijos, si lo discutimos nosotros, y no tenemos que andarlo discutiendo, fuera de la casa, lo discutimos entre nosotros, hay problemas de la colonia, que no puedo resolver yo, sino con el concurso de mis vecinos, pero lo resolvemos los vecinos, de esta colonia, donde ponemos los portones de seguridad, si los vamos a mantener, una vez que ya, el problema de las pandillas, prácticamente desapareció, o no, si los vamos a abrir ya, a quitar los portones, que ya pusimos, o si vamos a seguir pagando, seguridad privada, es necesario todavía, eso lo tenemos que discutir, nosotros los vecinos, pero no quiero que lo discutan, la gente de la colonia, San Benito de Escalón, lo vamos a discutir aquí, de mi colonia, y los problemas de mi casa, los resuelvo yo, y mi familia, y yo, bueno, no es tan difícil entender eso, cuando se confunden las cosas, y alguien del movimiento, exige, por ejemplo, equivocadamente, y lo he escuchado mucho, es que nuevas ideas, cuando fue fundado, Nayib Bukele dijo que iba a ser un partido horizontal, no es cierto, Nayib Bukele jamás dijo eso, no se puede hacer eso, Nayib Bukele llamó, convocó a un movimiento, no a la fundación de un partido político, el partido es la consecuencia, de haber creado el movimiento, llamó a un movimiento, ese sí, horizontal, ese sí, es horizontal, el que es miembro del movimiento, y no conoce los estatutos de nuevas ideas, ni su estructura interna, grita, reclama, y se molesta, y dice, es que a mí me ofrecieron, al pueblo de Salvadorín, que iba a ser un partido, no lo mismo de siempre, sino que iba a ser un partido horizontal, no es verdad, es un error, y todo lo que opines a partir de esa convicción, va a ser erróneo, y como estás equivocado, precisamente por eso tiendes a gritar, y a molestarte, y a irritarte, y a enojarte, por eso confundes el problema, de problemas personales, entre una y otra persona, o entre un grupo y otro grupo de personas, con los problemas del colectivo, del colectivo nacional, o del colectivo partidario, por eso, no estar de acuerdo, con la gestión, con el estilo de gestión de alguien, lo traduces, en que ese alguien, lo juzgas ineficiente, y terminas por confesar, que es que te cae mal, es que a mí me cae mal, tal representante, o tal directivo, o tal emisario, bueno, es tu problema, que te caiga mal, pues, ese no es un problema del colectivo, ni nacional, ni partidario, esta serie, de malos entendidos, cuando se entronizan, pasa lo siguiente, y ahí voy ya respondiendo, tu pregunta muy concreta, pero es bien importante, que entendamos lo siguiente, mira, siempre, la convocatoria, al estadio, va a ser superior, que la convocatoria a misa, o no es así, claro, siempre la convocatoria, al carnaval, va a ser superior, que la convocatoria, a una biblioteca, entiendo el punto ya, bueno, entonces, eso se llama, superficie de contacto comunicacional, cuál es la mayor superficie, de contacto comunicacional, hace unos años, en, cuando la televisión, era prácticamente, el centro de la casa, en la era, pre, cultura digital, la televisión estaba, en el centro de la casa, y en el centro, cuál era la mayor, lo que tenía, la mayor superficie, de contacto comunicacional, las novelas, las telenovelas, no haber entendido, ese principio básico, de, la superficie, de contacto comunicacional, real, esto no quiere decir, que las novelas, sean buenas, positivas, ni que sean malas, esta es una realidad, es un hecho, el, el público, al que convoca, la telenovela, la familia, en pleno, sentada, viendo la telenovela, de las ocho, de las siete, simplemente, María, café con aroma de mujer, Betty la Fea, en fin, es, infinita, no haber entendido eso, hizo que Hugo Chávez, se peleara, con la, televisoras venezolanas, que pasaban las telenovelas, se peleó con los, con los dueños, de las televisoras, con las televisoras, y terminó peleándose, con los actores, de la novela, y las actrices, de la novela, todo eso, bueno para Miami, para México, ¿con quién se peleó? Con quien tenía, la mayor, superficie, de contacto, comunicacional, ahí empezó a perder, la batalla, la idea política, de Hugo Chávez, el, el chavismo, empezó a perder, esa batalla, y terminó, imponiéndose, por la fuerza, terminó, dejando de hacer política, la política, es diálogo, la política, es comunicación, es diálogo, es palabra, pero cuando no puedes, por la palabra, pues sacas el foro, y metes preso al adversario, y le pegas al que, no te hace caso, y esa asamblea, venezolana, no es ciertamente una asamblea, ahí se van a gritar, unos y otros, a insultarse, ahí no hay diálogo, no hay política en Venezuela, no existe eso, ni en Cuba, ni en Nicaragua, y en América Latina, por lo general, el nivel político, es muy básico, muy bajo, en el Salvador, es un alto momento político, que se necesita, para tener, dos millones, setecientos mil votos, que haya un amplio consenso, que hubo un ejercicio, de persuasión, y de confianza, credibilidad, del mensaje, que manda mi líder, y, mi vecino, yo, y mis, amigos, compañeros de trabajo, tal y tal y tal, seamos de la alianza, del aire, del FAS, estamos de acuerdo, en que, el que debe ser, el presidente, es este, y tiene, dos millones, setecientos mil votos, ese es un, elevadísimo, ejercicio político, es un ejercicio, de consenso, en el Salvador, estamos en un alto, momento político, altísimo, hay, individuos, y pequeños sectores, que no lo han entendido, y que creen, que acusar, a nuevas ideas, de ser, lo mismo de siempre, es correcto, pero lo que están haciendo, es ellos, haciendo lo mismo de siempre, confundiendo, estos principios, que te he dicho, problemas personales, con problemas nacionales, o problemas partidarios, tus propios sentimientos, personales, confundiéndolo, con actitud cívica, o ciudadana, es que se han confundido, los planes, y es eso, insisto, lo que te lleva, a gritar, a molestarte, a irritarte, pero dicho esto, Carlos, hay algo muy importante, nadie, puede, callar, o andar, vetando temas, o, andarle diciendo, a la gente, del partido, o del movimiento, de esto no hablo, eso, de esto no se habla, nadie, debe hacer eso, sin volverse odioso, el que anda callando gente, se vuelve odioso, eso es como, quererle poner, puertas al mar, no se puede, la gente va a hablar, y en el espacio público, en el mercado, en la plaza pública, en las calles, tú no puedes, parar el rumor, y el ruido, tú no puedes, imponer allá, de lo que se va a hablar, la gente va a hablar, de lo que quiera, bueno, se intenta frenar, y al final, se cree el efecto adverso, verdad, el efecto, exacto, replica más la fuerza, del descontento inicial, te voy a decir lo que pasa, es que cuando quieres, sofocar, lo que la gente libremente hable, de lo que quieran, cuando intentas sofocarlo, desde la jefatura, desde la, organicidad, o desde la burocracia, partidaria, desde esa, organización piramidal, quieres callar, terminas en la desgracia, eso es lo que hizo Arena, sofocar, tapar los problemas, eso es lo que hizo el FMLN, sofocar, tapar, y ahí están las consecuencias, ahí está el resultado, en las elecciones, entonces, ¿de qué debe hablar la gente? Yo no lo voy a decidir, caos, yo, tú, me tienes mucha consideración a mí, es evidente que me tienes afecto, y a cariño, y es mutuo, yo tengo gran admiración, por tu capacidad de trabajo, por tu tenacidad, en el trabajo, y la limpieza, con la que lo haces, la pasión con la que trabajas, yo trabajo mucho, leo mucho, y tengo una pasión, por el conocimiento, pero yo no me paso la vida hablando de filosofía, ni me paso la vida hablando de política, no, yo los domingos hablo de fútbol, bueno, en este momentito no, eso es justo eso que iba a decir, que aquí le quitamos el, pero al rato voy a ir a ver un partidito, claro, y al rato voy a discutir con los amigos, con los vecinos, vamos a tomar una cerveza, y vamos a platicar del mascón de ayer, de qué le pasó a México, a Rayados, con el Inter de Miami, que se peleó Messi, con los mexicanos, y Luis Suárez, ahí una trifulca, y vamos a platicar de eso, y vamos a platicar de mis universos, y vamos a platicar del salero de tal muchacha, temas en absoluto le interesan, no son del interés nacional, ni partidario, ni son edificantes, ¿por qué? porque yo voy a elegir libre y soberanamente, de qué voy a hablar en la esquina, con mis vecinos, no siempre vamos a estar hablando de cosas importantes, de la seguridad de la colonia, no, no, y a veces es para chambrear, y qué fue lo que le pasó a don Luis, agarró zumba a don Luis, va a tener como cuatro días de andar, bien arriba, bueno, y qué le pasó a la muchacha, que ella es que la embarazaron, y quién fue, chambre pulguro, sí, cómo, quién tiene, quién sensato va a venir a callar eso, no se puede, y lo va a discutir en el tono que sea, entonces la única manera de enfrentar, esos problemas es dos, uno, tú dejas, ahí que un grupo se reúnan, hablen, puede que confundidos, tal, si puedes, explica, explícale, pues, pero yo ya intenté explicarle a algunos, y algunos no quieren entender, o probablemente yo esté equivocado, también cabe la razón, esto, cada uno quiere decir, que todas las voces sean ruido de rumor, o que no sean atendibles, porque no es necesario ser militante, o afiliado a nuevas ideas, para detectar problemas en nuevas ideas, desde afuera, desde el movimiento, y dice, a mí no me gusta la prepotencia de ese diputado, no me gusta cómo se comporta ese directivo, y por qué no lo va a decir, y eso no es un ruido, eso se llama crítica, ¿quién define que es una crítica constructiva, y que es negativa? Eso es sentido común, cuando alguien quiere hacer críticas negativas, o para destruir, utiliza mentiras, grita, se exaspera, se desespera, y normalmente miente, y dice, este es un problema de nuevas ideas, no señor, este es un problema de ese individuo, que a ti te cae mal, o de esa individua, que a ti te cae mal, y que tiene un cargo, y tú lo que tienes es un pleito con esa señora, solucionalo, o con ese señor, solucionalo, pero no le eche la culpa al partido, de lo que no es cierto, pero si hay crítica, que dice, bueno, hay un vacío orgánico, y de conducción estratégica, en nuevas ideas USA, por ejemplo, nuevas ideas de Estados Unidos, hay un problema orgánico ahí, no llegó a consolidarse, todos los mecanismos, que ya existen en El Salvador, organizacionales, es como un estatuto especial, el que tiene nuevas ideas en Estados Unidos, y en general, en la diáspora, pero que se refleja por densidad, en Estados Unidos, de manera, hay una gran diversidad de grupos, que tienen, no intereses distintos, pero si matices distintos, marcados incluso por la geografía, la gente de Los Ángeles, no es igual que la gente de Washington, y la gente de Washington, no es igual que la de Nueva York, y estas no son iguales que los de Texas, tienen diferentes estilos, digamos, de actuar, de cómo percibir la política, entonces digamos que hay una suma de malentendidos, que tiene que ver con la alteración, de todo esto que he estado señalando, y cuando tienes claro, qué es política, qué es gestión política, qué es partido, qué es movimiento, cuáles son tus derechos como miembro del movimiento, miembro del partido, qué es crítica, cuando tienes claro esto, difícilmente te pierdes, y te vuelves más comprensivo, primero entiendes que hay problemas, después, que es natural que haya problemas, luego entiendes que el imperativo no es discutirlos, sino resolverlos, y no se resuelven las cosas peleándote, con el que tú crees responsable de los problemas, y por qué nuevas ideas no hacen eso, y por qué no lo haces tú, es que nuevas ideas eligieron malos representantes, y por qué no te afiliaste para poder votar, es más, no sólo por qué no te afiliaste, para poder votar, participar en la elección interna, por qué no te afiliaste, y te propusiste para un cargo, lo puedes hacer como afiliado, yo tengo interés en ser directivo, municipal, departamental o nacional, y me propongo a mí mismo como tal, eso va a depender de que te vote la base, de que te voten los afiliados, te votan, te eligen, y tienes esa legitimidad, puede que lo hagas bien, puede que lo hagas mal, si lo haces mal, normalmente vas a ser criticado, y si tienes la piel muy fina, entonces te equivocaste, tu vocación no es política, vete a hacer otra cosa, un político no puede tener la piel tan fina, mirame y no me tentes, no, no puede hacer eso, si te metiste a la cocina, soporta el humo, si no te gusta el humo, no te metas a la cocina, bueno, dicho esto, hay, la pregunta concreta tuya, hay investigaciones, tratamiento de problemas, y nuevas ideas, si, como son estas investigaciones, que se investiga, y como son las discusiones, no lo sé, yo no estoy en esas discusiones, ni en esas investigaciones, porque repito, no soy afiliado, no soy miembro del partido, eso es cosa que le corresponde al partido, pero yo si puedo hacer críticas, trato de que sean razonables, pues, trato de que sean fundadas, pero viene Paolo Lubers, y dijo no sé qué allá, sobre no sé qué grupo de diputados, de nuevas ideas, y yo, del partido, o del movimiento, es que dice Paolo Lubers, o dice Carlos Araujo, y entonces yo, y me pongo a gritar, lo que estoy haciendo, y llevando de la agenda, a esas personas de la oposición, que son dañinos, y entonces yo me pongo a llevarle la agenda, eso no es sensato, no es responsable, y si mi oficio va a ser, pasar, viendo el pelo en la sopa, como bien dijo un día, el señor presidente de la república, los que siempre ven el pelo, o el pelo en la sopa, y un día sí, y otro también, hacen cuatro videos, hablando de que tal diputada, es cierto, nadie puede tolerar, ni admitir, conductas prepotentes, soberbias, o ilegales, de nadie, por muy encumbrado, que sea en nuevas ideas, y no es necesario, ser afiliado, para señalarlo, pero hay que ser muy responsable, que ganas, y porque hablé de, superficie de contacto comunicacional, saca un papel, cualquiera puede hacer el ejercicio, que propongo, saca un papel, y mira las métricas, de este, 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 y este youtuber, de este, 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 este youtuber, dime cuántos programas ha hecho, sobre el problema de Caleb Navarro, sobre el problema de Will Salgado, sobre el problema de Wendy Clavijo, sobre el problema de Silvia Quinos, sobre el problema de tal, cual, 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 cuantos programas consecutivos, lleva haciendo este youtuber, sobre este tema, 8, 10, 12, 14, en los últimos 15 días, ha hecho 3 programas diarios, promedio, sobre este tema, y grita bastante, y se irrita, y se enoja, ahora bien, cuando este youtuber, no hace, este promedio, y habla, de otras cosas, de filosofía, por ejemplo, o, te predica la palabra del señor, compara la métrica, cuántos views, hizo, hablando de temas, con poca superficie, de contacto comunicacional, como son sus problemas personales, o su pleito con, eh, otra persona, con el vecino, o si me viene a contar, que le dio cuatro besitos, a su novia, no me interesa, pues, y él cree, que es bien interesante, contarme la vida de sus hijos, o los éxitos, de sus primos, o es, bueno, compara las métricas, y, si se pone a hablar, de nuevas ideas, cuántos views tienen, entonces, no es sospecha, lo que estoy diciendo, yo no estoy, sugiriendo, de que todos los que han hablado, de problemas, de nuevas ideas, lo hacen por views, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, estoy señalando, un hecho, real, comprobable, verificable, con este ejercicio, cuántos views, cuántas nuevas, eh, cómo se llama eso, suscripciones obtuviste, porque, te has convertido, en el abanderado, de la crítica, a, Chavis habla, a, Wendy Clavijo, y, eh, estás, pero te mueres, por conseguir audios, de que, este dijo, que la otra, que el otro, se acostaba con no sé quién, y que el otro, le robó un radio, y el otro, le robó un reloj, no sé quién, los 45 pesos famosos, que, bueno, si te la vas a pasar en eso, es que es bien probable, es, predecible, que si lo haces con cierta gracia, eh, vas a, 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 aumentar tu superficie de contacto comunicacional, y allí te sientes cómodo, entonces, ¿qué pasó después de las elecciones? Que se acabaron los temas, bueno, ya no puedo escribir, burlarme de, de, de arena, ni del FMLN, ni de nuestro tiempo, ni de Johnny White, y ya no puedo, echarle flores a Nayib Bukele, y a los diputados, a Alexia Rivas, y tal, ya ganaron, y tal, y al día siguiente, ahora de qué hablo, ¿verdad? ¿verdad? y aparece como providencial, como lluvia, en verano, un problema, un audio, donde un individuo, dice que él le va a lamer las botas a no sé quién, y entonces yo agarro ese audio y digo, ya ven que son los mismos de siempre, nuevas ideas se han convertido en los mismos de siempre, porque este señor está diciendo que le va a lamer las botas, eso es lo que ese señor dice que hace, él, él, y eso que tiene que ver con nuevas ideas, con Chágui Saula, con Wendy Clavijo, yo no sé, yo no sé, entonces, alguien dice algo, se consigue un audio, o lo graban, le hacen una trampa, y le graban, y dicen, nuevas ideas tienen un problema, porque aquí está un audio, el problema es personal de ese funcionario, de ese representante, de ese diputado, y ese tiene un nombre y un apellido, reclama, la crítica debe ser correcta, dirigida a esa persona, mire señor, usted dijo tal cosa, y esto es incorrecto, usted no es un líder creíble, si dice que usted, deliberadamente, deliberadamente, se propuso ir a la mierda, y le la vota, a no sé quién, para quedar bien con la cúpula del partido, eso no implica la cúpula del partido, en absoluto, eso implica la degradación de esa persona, que confiesa a otros, que él hace eso, esa es una degradación personal, debe ser imputable a esa persona, que tiene que ver el partido en eso, no cuesta tanto distinguir, entre la esfera privada, y la esfera pública, la esfera pública, es lo político, la esfera pública, es lo político, por excelencia, por antonomasia, los problemas, la esfera privada, problemas entre privados, entre grupos de amigos, y tal, son problemas que no atañen, ni a lo nacional, ni a lo partidario, y se resuelven en otro nivel. Ok. Don Giovanni, estamos llegando, yo creo que a la parte final, usted lo ha explicado muy bien todo esto, por lo que entendería, me puedo equivocar, pero los problemas que existen, aunque algunos son parte, o están dentro del partido, nuevas ideas, algunos están dentro del movimiento, y me refiero en el revuelo, que se ha creado, con algunos acontecimientos, ¿es así? Sí. ¿O me equivoco? Lo que pasa es que, por el tema de la superficie, de contacto comunicacional, también es fácil, equivocar, ciberespejismo, ver multitudes, donde hay, un grupo, una buena cantidad de personas, pero una buena cantidad de personas, no necesariamente es una multitud, una, un malestar, de un grupo, no es necesariamente, un malestar generalizado. Ok. Don Giovanni, perdón que le interrumpa, Nayib Bukele, porque muchos dicen, ¿por qué Nayib Bukele no se ha pronunciado, por lo de este, por lo del aquel, y por lo del otro? Porque es sensato, y porque está muy ocupado, en cosas importantes, estratégicas, Nayib Bukele no se va a poner, a resolverle los problemas, ni al movimiento, ni al grupo, con su liderazgo, va a alentar, fortalecer, tanto al partido, como al movimiento, con su liderazgo, haciendo lo que él tiene que hacer, y para lo que lo elegimos, para lo que lo elegimos, es, atañe al líder nacional y del partido, decir cosas como la siguiente, eso le atañan a Nayib Bukele, decir cosas como la siguiente, no se equivoquen, con el pueblo, con el pueblo, sean humildes, el pueblo tiene derecho, a señalar, reclamar, exigir, criticar, y en última instancia, a remover, a todos, diputados, funcionarios, gabinete, dice, empezando por mí mismo, más claridad que eso, bueno, este, que lo haga bien, o que lo haga mal, la crítica, es su problema, pero tiene todo el derecho del mundo, y quien legitimó ese derecho, fue el presidente de la república, más claro no se puede, el pueblo tiene derecho, a señalar, reclamar, exigir, y en última instancia, remover, ¿por qué se va, un diputado, a sentir, ofendido, por una crítica, ¿por qué? si fue el presidente, el que legitimó ese derecho, que por lo demás es natural, otra cosa, es que la crítica, se haga de esta, o de aquella manera, eso ya depende, desde el estilo, hasta el nivel cultural, de quien hace la crítica, si quien hace la crítica, dice, es que aquí en Estados Unidos, andan diciendo, que le van a dar la embajada, a Salvador, y en Miami, a, a Wendy Cabijo, es que el hermano de Wendy Cabijo, era el embajador salvadoreño, en, Long Island, bueno, si no sabes, Cabo, si no sabes, que hay solo una embajada, en los Estados Unidos, que está en Washington, y una sola embajadora, que es Milena, Milena, y entonces dices, que hay una embajada, eso es un consulado, hombre, y en Long Island, hay un consulado, y en Los Ángeles, y allá, y allá, y allá, consulados, pero si, esa diferencia, eso es mínimo, yo sé que no es muy importante, lo que estoy diciendo, pero esa confusión, no saber una cosa tan básica, te lleva a confundir, movimiento y partido, te lleva a confundir, táctica y estrategia, te lleva a confundir, las, funciones, para las que está nombrado, este, funcionario, este directivo, o este presidente, si quieres que en ahí, vaya a resolverle los problemas, y no parejo, tienen presidente, nuevas ideas, pues, y tienen una junta directiva, y una, una organización piramidal, para resolver estos problemas, claro que los están trabajando, claro que los están resolviendo, y no tienen por qué estarme contando, a mí todo, ni siempre, o tú crees caos, que no es una gran directiva, una gran presidencia, de nuevas ideas me refiero, presidencia nacional también, de Nayib Bukele, presidencia del partido, Xavi Zabla, eficiencia, de su junta directiva, o comisión política, o cuerpo de emisarios, como se llame, buen trabajo, buen desempeño, de las directivas, de ese partido, que logró, una votación histórica, de 2.700.000 votos, para el presidente, y una votación, absolutamente histórica, descomunal, de, eh, 2.200.000 votos, creo, 2.500.000 votos, hay por ahí, para la asamblea legislativa, para los diputados, no hay que reconocerle, ese éxito, a ese partido, a esa directiva, a sus miembros, representantes, y representantes, sí, porque te cae mal alguien, o porque el estilo de alguien, o porque alguien no es eficiente, o porque cometí un error, voy a terminar, negando todas estas virtudes partidarias, bueno, eh, creo que, en algo, deberé, revisar mi actitud, ¿no? Esto, en el marco, de lo más razonable, y sano, hay un aspecto insano, que es el que, deliberadamente, agarra, el tema, de problemas internos, partidarios, deliberadamente, para hacer crecer su views. Ok, perfecto. Su visualización, eso es insano. Bueno, yo destaco cosas importantes, de este podcast, don Giovanni, una de ellas, es que usted nos ha confirmado, que sí, que hay investigaciones, dentro del partido, para, pues, hacer las correcciones, respectivas, en torno a los, esa problemática, que el presidente del Salvador, no es presidente del partido, Nuevas Ideas, y por ende, zapatero, zapato. Pero, además de eso, verdad, entendemos ya como, la diferencia entre partido, y el movimiento, Nuevas Ideas, y algunos detalles ahí, que creo que son bastante relevantes. Solo un detalle muy importante, un pequeño paréntesis, quiero hacer aquí, para agradecer a la amiga Ceci Belloso, por esa nueva suscripción, por tres meses, como miembro del canal, y por la donación del amigo, Ulises Navarro, ahí, mediante el chat, muchísimas gracias. Recuerden que es muy importante, todos los conectados, que dejen ese poderoso like, y también compartan este video, mediante sus redes sociales, en X, en Facebook, en WhatsApp, etcétera, etcétera, para que lleguen más compatriotas. También es importante destacar, que el señor Giovanni Galeas, tiene una serie de libros, en su plataforma de Amazon 4, específicamente, la indignación estratégica, la guerrilla que asesinó a sus hijos, la balada de los raros, y también tiene el tercero, que como siempre se me olvida, don Giovanni, héroes bajo sospecha, héroes bajo sospecha, héroes bajo sospecha, específicamente, así que... A ese libro, en esta coyuntura, es importante leerlo, por temas que hablamos, y yo quiero también, Cabo, si me permites mandar, un saludo muy, muy especial, con mucho cariño, y era porque he tenido unos problemas, con el teléfono ahí, con unas listas de contactos, ya lo resolví eso, y no me había comunicado, con algunas personas, a las que les tengo mucha, mucho cariño, pues, por ejemplo, Arely y Nelson, que viven en Sydney, en Australia, desde hace muchos años, y que los quiero muchísimo, y no le había contestado, unos mensajes, que ya encontré, que estaban por ahí, no me había podido comunicar con él, pero le mando, muchísimos saludos, también a Juan Carlos Flores, que vive en Brooklyn, también me había tardado, en comunicarme con él, y Juan Carlos Flores, ya dije, allá en Brooklyn, a Humberto Fuentes, allá en Maryland, ahí en la frontera, Virginia y Maryland, Washington, y allá, en Los Ángeles, a Doris, y Alex, una, una pareja, muy cargadísima, por mí, muy respetada, por mí, les tengo muchísimo cariño, y ahí voy, también quiero agradecer, que han estado comprando, mis libros, ya he dicho de esta manera, ayudan a la creación, de ese fondo editorial, para publicar, siempre digo, tres, cuatro, pero es que se me van sumando, y hay, ahorita, me acaban de proponer, un tema que me tiene fascinado, y entonces, me estoy apurando, con lo que estoy haciendo, actualmente, y, lo que quiero, es poner en oferta, ya, prácticamente, todos mis libros, incluyendo unos, que publiqué, hace treinta, cuarenta años, y que ya no hay, que ya hace mucho tiempo, ejemplares, ¿no? Quiero volver a publicar, literatura también, bueno, y ahí estará esa oferta, para, pero para eso, necesito crear, un fondo editorial, y la única manera, que tengo que hacer, la parte de mis ahorros, personales, es a través, de que me compren, libros, porque es la única manera, entonces, agradezco infinitamente, a quienes, los compran, y quienes se van sumando, que va creciendo, en la cuenta, en X, que se llama, arroba galeas libros, te lo quiero agradecer, y a ti, Caos. Bueno, perfecto, señores, muchísimas gracias, por haber llegado, hasta esta parte, también al, escritor y periodista, Giovanni Galeas, por hacer un análisis, en torno a la coyuntura, actual, e interna, en algún momento, verdad, del partido, nuevas ideas, así que, ya saben que hacer, el resto está en sus manos, mi trabajo, está realizado, trayendo a un experto, en este caso, verdad, en, este tipo de temas, señores, se les quiere, se les aprecia, un fuerte abrazo, y eso es más que decir, pues, hasta la próxima.